El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Humberto Arrón y Reyes, inauguró la estación de bomberos ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, tercera en la ciudad y la segunda realizada por la actual administración, acto en el que además entregó estímulos a los integrantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia. En el marco del Día Nacional del Bombero, se inauguró dicha obra, la cual brindará atención oportuna a toda la zona poniente del municipio, lo que representa a más de 200.000 morelianos beneficiados. La estación cuenta con caseta, oficina, sanitarios, vestíbulo, área de cocina, comedor, área social, un patio, dormitorios para hombres y mujeres, servicios sanitarios, área de estudio y escaleras, así como una bodega de equipo y un área de resguardo de vehículos. La inversión total para la construcción de la estación fue de $8.479.482.62, informó para Red 113, Luzma Cervantes.